Mira los ojos, a ver, a ver, ahí están los ojos, no sea payaso, compay, la tengo los pies para otras cosas. No, compay, también para ver esta lesión es importante, soy una parte del equipo, ¿no? Pues sí, parece que tiene una lesión, Carlos, más adelante el doctor Zarur que nos diga. Oye, compay, entonces, ¿son los ojos o son las amígdalas? No, son los ojos, compay. Se ve una fractura expuesta de los pelos de las cejas, y lo más peor, traigo chorro crónico producto del susto, se me atrofió el simpático y se me aflojó el parasimpático, y para acabarla, me fracturaron el orgullo y mi corazón sangra de tristeza por las vejaciones sufridas a mi perchonita. Oye, pues una disculpa, compayito, esto se ve muy delicado, pero sinceramente va de por medio de una incapacidad, y temo, temo una chocura de tu parte, ¿eh? Compay, si mi parte es lo único que no me dejaron chueco, esto es desgraciado. Hombre, vivir así de eso los mata. A ver, afortunadamente creo que anda por aquí el doctor Zarur, doctor, ¿puedes pasar? Ni le hable, no, no lo molestes, ya me revisó, ya me dio su anuencia, a que me retira mi cachita. Pero ¿quién te puso el nieto, compayito? Ahí está el doctor Zarur, no va a poner en riesgo su reputación por una cosa que es falsa. ¿Está lesionado el compayito? Osvaldo, sí, pero el compayito, no, que yo sepa, ¿no? A ver. Tranquilo. A ver, pásale, mi querido doctor. Pero hay un mal... No, pero este yeso está hasta mal puesto, mira, ni sirve. Ay, me duele, este. No, está bien. Mira, ya me dejó como tulipán. Todo está perfecto. ¿Está bien, doctor? Ya me dejó como tulipán. No vaya a venir una abeja y me polinice. Ese yeso ni es verdadero. ¿Ni es verdadero? No, si es de veras, Javier, mira, tócalo, está duro. Hijo de... Entonces, ¿entonces no se autoriza la incapacidad del compayito? No, 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 él está perfecto. Él puede seguir trabajando. No, ya está tomado, compayito. No, 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 compay, ya estás empezando a llorar, ¿verdad? Estás empezando... No, mi Javi... Te estás poniendo triste. Eres un farsante, ¿eh? Ayúdame, Osvaldo. Mira, te lo juro, el doctor Frauden me checó y me dijo que estoy mal. Hasta fui al seguro social, me lo confirmaron. Regrésame a mi casa, por favor. Se me está bajando la prisión. Se me está subiendo la bilirrubina. A ver, Toño, ayúdame, eres un farsante, compay. No, compay, no, te lo juro que... Me están fracturando la columna vertical. Ah, maltrato y vejación a los animales. Mitad y mitad. No, compay, no traigo calzones. A ver, ¿qué trae abajo? ¿Qué dice que no trae calzones? No le jales, no le jales tan recio. A ver, ¿qué trae abajo? Trae una playera con una leyenda, ¿eh? A ver, ¿qué dice la playera? A ver, ¿qué dice la playera? Es el mundial. Pero ya me dejaron todo el guango, el pellejo. No tienes nada, no seas payaso, ¿eh? Ahora es capaz de cualquier cosa por no trabajar. Te lo juro que sí. ¿Dónde está Gertrudis? Es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Quién te escondió a la Gertrudis? No, Gertrudis ya no. Osvaldo, por favor, estrena a Gertrudis. Te lo juro que no. Gertrudis. ¿Dónde está? Osvaldo. Carlos Pianchi. Es payaso, no tiene nada. Osvaldo. Lo que trae es una cruda tremenda que le duró dos días. No, no, te lo juro que sí me golpearon. Ahí está el video. ¡Policía! No, no, no. ¡Policía! Yo era Gertrudis, ¿eh? Sí, bárbaro. Pero... A ver, ¿dónde está la Gertrudis? ¿Por qué no me agarras a nalgadas y me dices vaquero, chiquito? Ahí viene la Gertrudis. Ya llegó la Gertrudis. Por favor, Osvaldo. Con permiso, compañito. Por favor, esténate. Qué bárbaro. De veras, este... Pero en las nachitas, Osvaldo. Retúmbalo. ¡Ay, pero dime, vaquero! ¡Ay, ay! ¡Papi, papi! ¡De arriba las chivas! ¡Adiós, compañero! ¡Que te vaya bien! ¡Otro, otro! ¡El último! ¡Adiós! ¡El último! ¡Ay, papito! ¡Papacito! ¡Ay! ¡A ver acá, a ver acá! ¡Y arriba las chivas! ¡Agua, agua, agua! ¡Dame las chivas! Escúchame bien. Sí. Ya una vez te di oportunidad y no trajiste ningún servicio a la comunidad. Si mañana no tenemos un video que compruebe que hiciste labor social, te regresas. Estamos a dos semanas de que termine el Mundial y no vamos a soportar más tus payasadas. ¿Estás de acuerdo? Es que la pajarraca ya está muy tremenda. ¡Tómalo bueno! ¡Ay! Todos y todo.